Organizada por BioGrow y el Cluster de Garbanzo de Córdoba, se realizó días atrás la jornada Poroto y Garbanzo Hoy y su visión a futuro. Las actividades tuvieron lugar en el predio Malabrigo de la Sociedad Rural de Jesús María, con la participación de importantes especialistas en legumbres. Hubo disertaciones y demostración en vivo de tratamiento con equipo móvil. La verdad que para nosotros es muy importante poder comunicar qué se está haciendo desde el Cluster. Apostamos a la sustentabilidad de este cultivo y apostamos a que cada vez sean más los productores que se sumen a la producción de legumbres. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan estratégico una visión a largo plazo que está dentro de su base fundamental de incrementar el número de hectáreas en el norte de Córdoba. Uno de los lemas que teníamos cuando arrancamos con esto era de replicar la experiencia del maní. Nosotros teníamos como eje fundamental ser lo que fue para el sur de la provincia de Córdoba, el maní en el norte. Y bueno, este tipo de jornadas nos ayudan porque de esta manera podemos apostar desde la semilla, podemos apostar desde estos tratamientos, podemos apostar desde la incorporación de tecnología que no es menor a la hora de encarar este tipo de especialidades que son las que queremos para el norte de Córdoba. Bueno, Granaria estuvo presente en este evento que organizó el Cluster de Garbanzo, articuló BioGrow y la gente de Green, contando nuestro programa de mejoramiento genético, trayendo bueno, las semillas en disponibilidad actual de semillas fiscalizadas de Garbanzo, de primera multiplicación, Kiara UNS-INTA, Felipe UNS-INTA y Norteño. Y contamos, bueno, las novedades, dos, que bueno, este año hay dos materiales saliendo de inscripción, que uno se va a llamar Chañari tuvo un ECE, que es un DESI, y el GRAN-213, que es un nuevo cultivar de Garbanzo con tolerancia a rabia. Así que bueno, estuvo la ingeniera Julia Reginato y Julia Carreras, también explicitando el plan y todo el trabajo de mejoramiento genético que hacemos desde Granaria. Las bondades del sistema son la pureza varietal, las bondades al sistema productivo de la sanidad y después las bondades comerciales que termina teniendo tener pureza varietal, bueno, y obviamente un producto bueno, sano y que haya rendido. Invitamos a la gente que se acerca a Granaria, estamos para brindarle genética tanto de garbanzo como también de porotos, y tenemos mucha información, ensayos en muchos sistemas productivos para brindarle a los usuarios de estas semillas mucho know-how y un apoyo técnico para que tengan los mejores resultados con el garbanzo, además sistemas de trazabilidad, nuestra semilla viene con el código QR, donde tenemos datos técnicos de la semilla, los análisis sanitarios, los distintos análisis de PG que ha tenido a lo largo del estadio de la semilla guardada y bueno, muchos datos técnicos que son un eslabón tanto para plantear bien el sistema productivo como también aportar información para un sistema de trazabilidad. Y eso, tratar de ser más proactivo que reactivo, o sea, lo lindo de esta jornada que lo dije ahí con el público es que se hizo mucho tiempo antes de la siembra del garbanzo, o sea, recién terminó de cosecharlo, está muy bueno hacerlo como un cierre y para planificar la próxima siembra con tiempo. Generalmente los problemas se plantean sobre la marcha, sobre la marcha, entonces vos decís, tenés que planificarlo, no hay peor cosa que se suelar diciendo, ay, deberías haber hecho. El famoso debería haber hecho, como dije alguien, debería no existe. Entonces, para que empiece a existir es que hay que meterle planificación. La sanidad cambia constantemente, el amarillamiento del garbanzo no está resuelto, hay más hipótesis que certezas. Sabemos que hay una mosca ando vuelta, que hoy mencioné que para mí no es la principal, está lejos de ser la principal. Fusarium está presente, pero también hay muchísimos otros amarillamientos que no se ven a fusarium, o sea, la sintomatología, el tema de carry over de herbicidas. Hoy con el problema de maleza estamos usando muchos mecanismos de acción con persistencia que no sabemos cuánto le pueden pegar a un garbanzo, cuánto se acumulan o no. Dentro tenemos familias de la hemiazolinona, las sulfenibureas, que se están utilizando bastante en nuestros celos, que tienen persistencia. Eso que no hace control de maleza, no lleva a grandes problemas en el ambiente, puede limitar la producción del garbanzo y si hay una planta susceptible puede generar amarillamiento o puede facilitar que la planta sea más susceptible a enfermedades. O sea, hipótesis podemos ser miles. Por eso digo, hay más hipótesis que certezas. Entonces, no quiero caer en el saco roto diciendo es esto, es fusarium, es la mosca, es esto. No, no, no. Hay que trabajar muchísimo para descubrirlo.